¡Eso es! Desde que era niña aprendí a querer A esta tierra hermosa que me vio nacer Y aprendí la historia de mi gran nación Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Y aprendí, aprendí, aprendí Que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipan Como las líneas en Azca y las ruinas de Chanchan Para Cachabín de Huantar, los Mochicas y los Chimues Los Guaripicos y Huancas, orgullos de mi Perú País de hombres y mujeres de irreductible valor Del imperio de los Incas y el grito libertador De Juni y de Ayacucho De Juni y de Ayacucho De Juni y de Ayacucho De Juni y de Ayacucho